¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y estoy en Servidor Público, ¡Woohoo! Oigan, aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, uno a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde, todo esto ahora Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ¿ok? Ok, tengo un poco de miedo. Hola, ¿cómo está? Eh, gracias, porque había dos personitas, creo que justo la bestia que está ahorita y esta chica, o sea, ¿Qué tal de esto ser Mike? Es que se ponen nombres muy raros. Y Dirkuti, aquí, estas dos personitas. Estaban en la partida pasada y jugaban muy bien, se salvaban mucho, pero no sé, no sé, no sé, algo me dio mala espina. En fin, vámonos, ya terminamos en la computadorcita, así que vamos a ver si está la del patio, ¿te parece Paulina? Ah, pues sí, que está la del patio. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A ello? ¿A ello? Ella dijo, nos fuimos, nos vimos, va. No sé si vaya a venir la bestia, que yo creo que sí, pero espero que salgamos con bien de todo esto. Sí, 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 eso espero. Estoy tranquilita. Bueno, no tan tranquilita, pero confío en nosotros, pues. Oigan, también les recuerdo que si ustedes quieren tener la oportunidad de entrar a alguna de mis partiditas, tienen tres opciones. La primera es que vayan a mi perfil de Roblox, que está abajito en la cajita de la descripción. Le pueden dar a los tres puntitos a seguir a follow como les salga y estarán pendientes para cuando puedan entrar a alguna de mis partiditas. La segunda es que vayan a mis redes sociales, que igual están abajito en la cajita de la descripción. Este, y, 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 espérenme, espérenme, espérenme. Ok, me pueden dar mucho amor también por allá, más que nada en Twitter, que ahí es en donde yo publico los links a servidores privados. O a veces aviso cuando voy a servidores públicos. Corre, 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 vamos. Y la tercera es que se pueden hacer miembros élite del canal, en donde les aceptaría la solicitud de amistad. Ojo, tiene que ser la membresía élite, ¿vale? Vale, vale, que además de aceptarlos en Roblox, tienen adelantos de las miniaturas, cositas ahí especiales. Sí, 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 sí. Eh, pues ya, si lo hacen, por favor, vayan a la pestaña comunidad en cuanto lo hagan. Ay, yo no les cerré la puerta, eh. Y ahí están las instrucciones para poder aceptarlos, vale, vale. Ta, ta, ta. Oigan, ella tiene un pingüino dorado, ¿a qué? Ay, yo, 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 yo quiero un rey pingüino. Por favor, ¿me regalas a tu pingü? ¿No? Bueno, gracias. Me iré a llorar. No es cierto. ¡Ah! Casi me quedo sin los puntos. Ay, Dios mío. Vámonos. A ver, por acá. Está hackeada. Ay, le volvieron a cerrar. Ah, no. Pensé que le habían vuelto a cerrar la... La, 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 la puerta en la cara. Pero no, 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 no. Puedo... Y la compí. Vente. Listo. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿Qué, qué, tú, tú también? Órale. Dejamos de hackear las tres nada más por... Por, por estar soltando guamazas al aire. ¡Uy! Por poquito no le doy. Pero sí pudimos. Eso, vamos a bailar. Bailando. Bailando. Vámonos. Por favor, que no se salga la bestia. Por favor, que no se salga la bestia. Por favor. Oigan, me acabo de dar cuenta. Creo que por primera vez en bastante tiempecito. ¡Ah! ¡Avícenme! Adiós. No, no soy la bestia de primera. Bueno, ¿saben qué? Vámonos a la otra puerta. Yo creo que esa va a ser la mejor opción. Irnos a la otra puerta. Voy a ir aquí observando. Vale, viene una chica. ¿Dónde está Paulina? Pa... Vale, esto está abierta. ¿Paulina? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós! ¿Me voy a ir? ¡Ay, por qué? Es que no siguió. ¿En serio? ¡Neta, me lo juras! ¿Ahí, oh? ¿No estabas haciendo la codicia? Vente, vamos a hacerla. Espero que no atrapen por nuestra culpa. Ahí está... Marquitos, ¿eh? Por favor. Toma uno guamazos, ¿ok? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Oigan y platíquenme qué tal han estado. Cómo estuvo su fin de semana. Están tranquilos. Están bien. Este... ¿Tienen algo? No sé. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Platíquenme. Yo estoy bien. Estoy... Tranquilita. Un poco cansadita. De hecho, el sábado... Ya saben que luego me encanta platicarles cositas. Dije... ¡Ay! Hoy no quiero hacer nada. ¡Y corre, 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 corre! Y literal dice nada todo el día. Y tuve que grabar a las 9 de la noche porque me la pasé procrastinando. Ustedes dirán, ¿qué es procrastinar? Bueno, dejar tus pendientes de lado para hacer exactamente nada. Pueden buscarlo. Google en lo procrastinar. Procrastinar. Sí. Así. Perfecto. Ya. Bueno, yo voy a dejar de decir tonteras y los ve en la siguiente partidita. Bueno, esto ya está a punto de empezar. Así que vamos. ¿Qué? 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 A ver. Porcentaje. Porcentaje. No, no soy yo la bestia. No soy yo. Es... Marquitos. Marquitos. Dios. A pesar de que es nivel bajo, ya saben que yo no confío en los niveles bajos. No confío en ellos. No, 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 no. Porque luego, luego son cuentas nuevas y juegan súper bien y me quedo así de... ¿Qué? Y pues no. Eso no se hace. A ver si viene alguien a ayudarme. Es que no sé si haya dos aquí. O al menos si no viene nadie, que tampoco venga la bestia, por favorcito. Te lo pido con todo mi kokoroquín. Ay, dejé el aromatizante puesto. Y ya... Ya se activó y guardaría enrique. Hola, compi. ¿Cómo estás? Creía que se estaba esperando. Listo. Ya puedes entrar. Perfecto. Qué buena, compi, eres, eh. Oh, oh. Vale, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Yo no te preocupes. Vamos, rápido, 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 rápido. Voy. Voy, 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 voy. Estoy en camino, estoy en camino, estoy en camino, estoy en camino. Estoy en camino. Ya sé dónde está, ya sé dónde está. En las gemelas, en las gemelas. Allá, 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 allá ¡Ale! ¡Aquí estoy! No te preocupes Listo ¿Acá? ¿Hola? No ¡Ay! Le cerré la puerta en la cara a la compi ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, en las gemelas Nada más hay una Así que si me da tiempo a hackearla Bien por mí Aunque se guamaseó a esta compi ¡No hay nadie aquí! ¡No hay nadie! 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 ¡Ya se la guamaseó otra vez! Que, 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 que. Toma, vámonos. No, ya se lo pulmió. ¡Apatea! ¿Qué es lo que tú quieres? ¡No! ¡No! Lo siento. Lo estaba intentando. ¡Salta, salta, salta, salta! ¡No! ¡Déjame! Ay, Dios mío. Gracias, compi Gracias Está aquí, está aquí, está aquí al lado Hola Adiós ¡Ay! ¡Adiós! ¡Dije adiós! ¡Dije adiós! ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué le doy? ¡Que me quede! ¡Que me quede! ¡Ay, Dios mío! ¡Me quieres dejar, por favor! Lo molesto y las gemelas Hay dos cápsulas Deberíamos dejar esa computadora Y por deberíamos hablo de mí Porque yo soy la que está obsesionada con esa computadora Así que Confirmamos, confirmamos ¡Nos vamos, nos vamos! No sé si en el medio había otra de casualidad Una, dos Sí, aquí hay una Yo voy ¿O vas tú? Bueno, confío en ti Confío en que la vas a salvar ¡Ay! No, dejó de bajarle la vida Algo pasó ahí Y no me está gustando Vale ¡Ugh! Es que como tiene poca vida Eh... Me da... Me da miedo Me da miedo Que no la pueda salvar Si llega la R Voy como el Rasha McQueen ¡Dios mío! No puede ser Vale, güey No te preocupes ¡Ay! ¡Basta! Ya no voy a bajar Ya no... Ya no voy a dejar de sí Ahora sí Ahí voy Ay, 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 ay Si escuchan unos Tuk, 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 tuk Es que yo no sé ¿Qué es lo que está pasando aquí? No No ¡Aaah! ¡Por esperarme! Hola Hola Está hackeando esa computadora ¿Verdad? Díganme No, 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 no No la están hackeando Lo peor es que todas Estamos por aquí Ay, me voy a acomodar Los audífonos Listo Gracias Vámonos Ay, Dios Ay, Dios Bueno, pues sí Vamos a jugar en esta sala Que sea avanzando y jugando ¡Que ya no hay nadie! ¡Adiós, papá! Ay, Dios Me fui y me marché Creo que pudimos romper Ese bucle Creo que sí Y voy a poder Hackear esta computadora Aquí Perfectísimo Ay, Dios mío Tengo que relajarme un poquito Porque estoy estresadísima Ya se guamaseó a alguien A Paulina Creo se la guamaseó Bueno, por lo que estaba en el chat No estoy segura, ¿eh? Porque ahorita la escuché aquí Pasando a la bestia ¿Dónde está? Aquí está No puede ser No, 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 no Llegaba Bueno, lo que se va a revisar en medio Yo voy a ir adelantando esto Que la del medio ya no le falta mucho Y esta, aunque sea poquito Lo voy avanzando Así, por cualquier cosa Ya lo tenemos avanzado Y espero que no venga para acá Aunque sabe que está esta computadora En serio, espero que no venga para acá Porque estoy muy nerviosa Ay Dios Y sé que ustedes también se ponen nerviosos conmigo Tranquilos, sé que lo lograremos Sé que podremos salir de aquí Y terminar esta computadora Porque ya es personal Ya tengo que terminar esta computadora Fiercesamente ¿Por qué? Pues porque lo necesito Vale Y terminada, voy al medio Voy al medio Tira No sé dónde están mis compis Hola compi Eh 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 ¿Es, eh eh? ¡Eh eh eh! ¡Párenme! ¡Párenme! Que le falta poco Uf, gracias Es que ya sabía que le faltaba poco a esta computadora Oh, oh Oh, oh ¡Corre! ¿A quién se guamació? ¿A quién se tiene aquí? No ¡Caía, papá! Oh, esa técnica ¡Nunca falla! ¡Corre! Bueno, sí, sí falla, sí falla Hay veces que sí falla, lo admito No es como que nunca de los nunca Pero sí, sí falla Dime que estás avanzada ¡Uy! Pues bastante avanzada Ya casi vamos a poder salir de aquí Dios Está costando más de lo que imaginé Pero bastante más Listo Puertas abiertas Hola Voy a ir abriendo esta línea De seguridad, compi Gracias No, no, no Pero no, no, no Yo no traigo Bueno, estoy yendo a regresar Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿Dónde está La otra chica? ¡No! Está hasta el otro lado del mapa Ya no Ya no la alcanzamos ¡No! Oye, ven, ven, ven Vámonos Ya no la alcanzamos Mi intención era buena Pero ya no la alcanzábamos Lo siento Sí, vamos a ir por ti Pero Estabas hasta el otro lado del mapa Es que supongo que se fue Hasta la otra puerta Ay, Dios Mío Dios Mío Me guama ¿Sí o vieron? Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós